Música Regresamos, llega el año nuevo y con el los precios nuevos La variación no se deja esperar en las plazas de mercado en donde las frutas, verduras y hortalizas empiezan su vaivén Melisa Henao, ¿cuál es el producto más caro en estos momentos? Buenas tardes Melisa Viviana, sin duda alguna el frijol seco y es que sabe, el kilo alcanzó los 12 mil pesos asimismo el repollo bogotano ha subido bastante se está vendiendo en 800 pesos y hoy llega hasta los 2 mil 200 pesos por las frutas, la pera estaba en 4 mil pesos y hoy se vende en 8 mil pesos pero asimismo hay otros productos que han bajado su precio ayer por ejemplo el cilantro se estaba vendiendo en 4 mil pesos y hoy solo cerró en 2 mil pesos así se mueven los precios en la central mayorista de Antioquia por esta época pareciera que sale más barato comer carne que papa y es que el kilo de capira que normalmente está en 800 pesos hoy se consigue en 1 mil 800 y la criolla ni se diga, llega hasta los 2 mil pesos por fortuna no todos los productos tienen el mismo comportamiento el plátano maduro estuvo caroico estuvo a 1 mil 500 el plátano verde estuvo a 1 mil 200 la yuca está poquita, la yuca en el momento estaba a 1 mil 500, 1 mil 600 el kilo normalmente estaba a 800 y 1 mil pesos en este momento está un poquito costosa la zanahoria escaseó un poco la zanahoria estuvo hasta 3 mil 500 en este momento el pimentón el kilo está en 2 mil 200, 2 mil 300 pesos para los amantes de una ensaladita básica hay buenas noticias el tomate está en 1 mil 100, la lechuga pasó de 1 mil 600 a 1 mil 200 y la cebolla mil pesos el kilo eso sí, no se le puede echar limón porque el kilo subió de 800 a 1 mil 200 pesos acompañar la comida con un jugo no es muy rentable por estos días el tomate de árbol subió de 800 a 1 mil 400 mientras que la pera de 4 mil a 8 mil pesos estamos hablando del promedio del kilo de guayabapera está entre mil y mil 200 pesos en diciembre está, oscilaba entre 700 y 900 pesos cuando venía un precio de 1 mil 200 hoy se encuentra a 3 mil pesos la tangelo, otro producto que es bueno también viene en alza estaba a 1 mil 800, 2 mil pesos hoy se encuentra a 2 mil pesos, 3 mil antes era el frío, ahora es el calor habrá que esperar a que el clima se estabilice y de paso normalice la oferta, la demanda y los precios los comerciantes de la mayorista esperan que para el 20 de enero cuando los restaurantes vuelvan a un funcionamiento normal y los colegios también pues se estabilicen los precios tanto de las frutas y las verduras es la información que registramos desde la central mayorista de Antioquia para ahora 13 noticias cubrimiento total gracias